Estás muy a la moda Estás muy a la moda ¿Con qué me vendís? Escucho tu discurso No me tires tu speech Acepto tus consejos Pero no quiero tus tips Te invité unos mates Y algo para comer Biscochos, balderitas Y facturas de ayer Pero vos sos tan cool Que me trajiste en calcay Antien, sonríe Basta, seríe Sapir, lucem Antien, parquín, bafín Chisney Antien, agüe Y hacemos un break Y 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 La mitad de lo que me decí Dime, no es criollo Te lo pido Te lo ruego Rí Gracias Vi palitas de que alguna de esas usan Que nos repea Bueno